Mi corazón me habla de ti, diciendo, busca su rostro, tu faz estoy buscando, Señor, no me escondas tu rostro. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.